Con un ojo en la safe ha llegado para contarles todo lo que trae el escenario competitivo de PUBG y llegó la hora de hablar sobre el impresionante curso de la semana 3 de la PGC. Y antes de ir al programa de hoy no te olvides de suscribirte al canal, dejar un me gusta y activar la campana de notificaciones para no perderte nada de lo que sucede en las competiciones de PUBG. Los dueños de la semana 3 fueron los surcoreanos de Gen.G pero fue una carrera de infarto para seguirlos hasta la cima. Todo comenzó en el Weekly Survival cuando Gen.G solo entró luego de la novena partida y estuvo muy cerca de ganar la décimo tercera y la décimo quinta. En el último partido parecía que el hecho de no ganar ningún pollo hasta ahora había pesado en el equipo pero fue el momento en que la suerte le sonrió a ellos. Gen.G tenía el jugador Pio derribado por Sonics y vieron la oportunidad de intentar enviar a todo el equipo al lobby pero Enix no dejaría que la caída de Pio se quedara así nomás. Y en una de las jugadas más hermosas de la PGC eliminó a todo el equipo de Sonics y rescató a su compañero. La dupla no era conocida como Fenix hasta ahora. Luego de eso el equipo eliminó a los finlandeses de Enns y estampó su pasaporte directo a la tercera Weekly Finals. Durante la Weekly Finals Gen.G estaba volando pero había un equipo que no estaba dispuesto a dejar que los surcoreanos tuvieran la semana como un paseo por el parque. Natush Vincerec. En los partidos estuvo muy apretado. Navi ganó el primer juego y Gen.G estuvo allí para ganar el segundo pero Navi nuevamente logra ganar la tercera partida. Al final del primer día Navi lideraba con 59 puntos y Gen.G lo seguía con 56. Pero en el séptimo partido Gen.G ganó una vez más y abrió una ventaja de 7 puntos sobre Navi que esto lo hizo mucho más interesante. En el noveno vuelo Gen.G perdió a 3 de sus jugadores al principio de la partida y Navi estaba en el segundo lugar. Pero Pio brilló y logró cuatro eliminaciones y garantizó un cuarto lugar para su equipo. En la recta final Gen.G salió disparado. Navi cayó al principio y vio las esperanzas del título irse en otra victoria de los surcoreanos con 10 bajas y 10 puntos por la victoria. Todo era de Gen.G. Y con esto los tres equipos que ganaron las finales semanales obtuvieron su pase directo a la gran final. Los latinoamericanos de KPI, los europeos de Team Liquid y Gen.G. Y también los nueve mejores equipos luego de las tres finales semanales por clasificación de puntos también pasaron directo a la gran final. Son VirtuPro, Ghibli, Heroic, Navi, New Happy, Gex, Space Station Gaming, Danawa y Games. Con esto ya tenemos dos equipos garantizados en la final. Y el último intento de los equipos para meterse en esta gran final será el Gran Survival. Habrán cuatro partidas en modo Winner Winner Chicken Dinner y esos cuatro ganadores se unirán a los otros 12 equipos para disputar y saber quién será el campeón mundial de PUBG 2021 y repartirse parte del premio de los 2 millones de dólares. El equipo vietnamí de Bowname United fue el último de los equipos en la puntuación durante las finales semanales y dice adiós al mundial. No jugará ni la Gran Survival. Arma tu calendario con la gran final que será el 17, 18 y 19 de diciembre a partir de las 7 am BRT. Y eso fue con un ojo en la save del día de hoy con todo lo que rodó en la tercera weekly final de la PGC 2021. Y si no te quieres perder nada recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Así que valor y hasta la próxima.